TMStore presenta la nueva Panasonic Lumix DMC-FP3 de 14 megapíxeles, zoom óptico de 4x, pantalla LCD de 3 pulgadas touch, graba videos en HD, tiene sistema Mega OIS, estabilizador óptico de imágenes, detección de embodimiento con un control inteligente de ISO, detección de rostros, selección inteligente de escena, y vienen varios colores, en este momento tengo negro, rojo, dorado y también hay gris. Tienen funciones totalmente cómodas para manejar, se manejan con estos 4 menúes principales, y luego ya se puede utilizar todo el touch. En el flash se puede elegir si es automático o manual, y como todas las funciones, viene con una memoria de 4 GB de regalo, y se entrega con batería, cargador de pared, cable USB, cable para la A, B, correa de mano, software CD y manual en castellano. Todas se entregan en su caja original.